bienvenido mi gente a un nuevo vídeo a nuestro canal de youtube en esta ocasión voy a hacer algo diferente porque me lo pidieron voy a reaccionar a la canción de omairie demasiada dura esta canción y no podía dejar de reaccionar a esto ya ustedes saben suscríbanse al canal activo en la campana y desean parte de nuestra comunidad si voceo no se enoje yo no veo reacción el tema me gusta si me emociono no me culpen vamos a ver cómo comienza este tema aquí comienza con el nombre del duro el nombre de la canción mi testimonio excelente el vídeo es producido este vídeo por israel gavino y edu y figueroa duro los colores puedo comienza duro puedo quemarme en el infierno duro 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 porque por no hacer caso para mí ya no hay un cielo por no hacer caso para mí un cielo eterno wow mil pesadillas cuando duermo mis pesadillas cuando duermo hay padre del vicio me quité por eso no me siento fue del vicio me quité por eso no me siento enfermo bárbaro en el cielo y la tierra se está oscureciendo yo sigo viendo ángeles cayendo y así me defiendo ay yo sigo viendo ángeles cayendo duro el hombre está en serio en la cosa duro el infierno está ardiendo como el infierno el infierno está ardiendo ay bárbaro entendiendo lo que te estoy diciendo hay una guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo repite el coro hay una guerra en el cielo le he hecho daño a mucha gente se disculpa el hombre le pido disculpa por mi ignorancia tengo culpa ay por su ignorancia tiene culpa se está disculpando el hombre porque estaba en error que yo era un jugo de naranja sin la pulpa era un jugo de naranja sin la pulpa uff díganme qué significa eso por favor no va a seguir dañando con la música no importa si me osurpan ay no va a seguir dañando con la música no importa si lo osurpan ay le tiró feo ahí la tiró feo fueron cuatro años llevando un mensaje erróneo cuatro años llevando un mensaje erróneo duro bestial wow ay yo era un demonio lo reconoce que era un demonio duro alélico al matrimonio yo vivía en la guerra de ropa alélico al matrimonio ay o sea que le molestaba el matrimonio no podía tener un matrimonio ay compré cadena y compraba ropa ay se iba muriendo el espíritu en el barro o sea que por más que compraba no era feliz duro en las redes sociales ves anuncios y quieren más cosas no te cansas de una vida tan vanidosa uff no te cansas de una vida tan vanidosa para quién será esto duro 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 será para los urbanos esto vamos a ver el dinero importa pero con calma 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 el dinero importa pero con calma duro mayri no vale más que tu alma tú te crees que el día del juicio final ya no está cerca no te crees que el día del juicio final ya no está cerca wow la está tirando duro el hombre ay no le tienes miedo al infierno a toda esta gente cerca lo llamó telco mayri duro llevo tiempo que siento que dios me llama y su amor por mi es más grande que la fama duro dándole a entender a todo el mundo que no le importa que dejo dinero y fama y está en lo de él duro al leer me di cuenta lo que el pecado significaba terrible esta canción son cuatro minutos sin desperdicio si hasta yo mismo me mataba por todas las pastillas que me tragaba yo mismo me mataba por todas las pastillas que me tragaba o sea que el hombre aparte de fumar también metía pastillas duro no tenía conciencia y sigue creyéndole a la ciencia que de los monos no tenía conciencia sigue creyéndole a la ciencia wow el hombre está terrible sigue creyendo que de los monos es tu descendencia para los que creen que nosotros venimos del mono no 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 ha sido mayor y te dice ya ser una oveja que ser uno hay prefiero ser una oveja que un lobo hay recuerda la cara técnica de los lobos el prefiero ese oveja duro prefiero ser una nube que ser un globo prefiero el cielo blanco que el infierno rojo prefiero el cielo blanco que el infierno rojo él prefiere tenerlo claro que el lo oscuro duro tenga misericordia del hambriento que hizo robo donde quiera que me paro un chisme donde quiera que se pare un chisme hay ha ocasionado problema mayor al convertirse gente hablando de la gente me dan ganas de irme demasiado duro sea que cuando hablan de una gente delante de él se va hay duro quiero esto quiero lo otro este tiene aquello más pendiente a la vida hay más pendiente a la vida ajena que a la de ellos duro mayri así te tiene facebook así te tiene instante ofrece 100 mujeres nuevas para tu así te ofrece instagram y facebook 100 mujeres nuevas hay duro quemando a todo el mundo mayri está buscando la perfección de una revista es más agradable para el padre un conformista es más agradable un conformista para el padre terrible mayri amigos mejor decimos compañeros los perdonó por cizañeros los perdonó por cizañeros o sea que no hay amigos mejor decir compañero duro yo estoy más feliz que un niño que un planero porque ahora puedo quitarme la máscara y ser verdadero está más feliz que un niño porque puede quitarse la máscara y ser verdadero o sea que era falso ante en el mundo duro pero la biblia no tiene error y sólo me su parte página a veces leyendo sale la lágrima la vida no tiene error a veces me sale la lágrima porque dice que tiene error en la vida duro que mañana esto se acabe te imaginas que mañana esto se acabe te imaginas hay pendiente escrito viene justo porque en el libro dice cómo termina dale suave en el trapecio que la corte fina el mensaje que está llevando se te desafina el mensaje que está llevando se te desafina vino con tom aire sin sentimiento duro la verdad es transparente como el agua fina tenía dolor pero la fe como morfina cantantes que están hablando de matar si mataran al urbano lo quemó de nuevo duro era muerto o en la federal todo lo que dicen sólo para que lo que ellos dicen es para generar dinero bárbaro mira cómo saberlo money en el vídeo duro la mayda que el que te escuchaba tan al funeral las almas que se pierden diosito de las almas que se pierden diosito de las cobras wow que duro para quien será esto el regalo un veneno de una cobra wow todos conocen la característica de las cobras venenosas hay duro ya tú has visto la serpiente como obra por eso te entregó mi vida aunque todo me sobra por eso te entregó mi vida aunque todo me sobra duro maire duro siento que tú vives en mi cuerpo se prende la corona me dan vibraciones separan mis pelos y luego se paran sus pelos o sea el sentir a cristo se le paran sus pelos duro el hombre duro 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 cuando los salvos el diablo se devorona sabe que cristo el verbo el diablo se devorona porque sabe que cristo es el verbo sea la palabra duro tengo el respaldo de jehová me dice que para el cielo tú no va yo tú me arrepiento ya hay duro 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 terrible 40 ladrones como alibaba 40 ladrones como alibaba prendido el hombre robarme hasta la silaba nueva religión de que si solo es que hay duro lo que tengo una vacuna contra usted la nueva religión hay duro maire y quemando a todo el mundo estoy escogido si desde la cuna y le grito las palabras ustedes como lobo a luna como tú para llegó el que iluminate y murió en la cruz porque mi grupo hay duro terrible tanto a ti yo tengo el cielo seguro que desde el jugo hay yo tengo el cielo seguro quedó en el bugatti hay terrible para quien será esto pero no da todo gratis amén puedo comerme en el infierno puedo quemarme en el infierno demasiado vestido bestial este tema recuerde que omairi es o era en el mundo uno de los mejores tras pero el futuro del trata de la mano de él duro y lo está haciendo aquí en el evangelio demasiado duro apóyelo porque por no hacer caso para mí ya no hay un cielo eterno mil pesadillas cuando cuando este coro parece que va a tener otra barra más vamos a ver y de los vicios me quito por eso no me siento fue una repita el coro de nuevo parece que va a cerrar con una barra como se debe yo creo no sé ustedes que va a cerrar bestial omairi porque está aprendido el hombre repita el coro de nuevo me sospecho que va a cerrar bestial el hombre vamos a escuchar viendo lo que te estoy diciendo hay una guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo me parece que ese intro para cerrar bestial se lo dije vamos a ver el que encubra sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará mis aquí está cerrando con un verso de la biblia yéndola mira cómo sale en el vídeo duro 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 ricordia en el elipsis mayri pensé que iba a cerrar con una barra el hombre porque estaba aprendido pero vamos a ver cómo termina alejandro ya ustedes saben mi gente suscríbanse al canal activen la campanita dime en los comentarios que te padeció que te pareció esta reacción dios te bendiga y hasta la próxima gracias Gracias. Gracias.